José Andrés & Family in Spain se estrena en España este 27 de diciembre a través de Discovery Plus. José Andrés, gracias una vez más por atender a GastroSER. Hombre, GastroSER es la gastronomía de España. ¿Cómo nos voy a atender? Para mí es un honor estar aquí contigo y con todos vosotros. Has hecho de guía y tus hijas hacen un poco el papel del público que está viendo casi, sino que está descubriendo un país. No sé si te esperabas que acabaran ordeñando vacas o vacilándote con tu nivel de inglés. Bueno, lo que la gente va a ver en este programa es una familia maravillosa y disfuncional a la vez. Y donde mis hijas, que son mis hijas ante todo, por mucho que muchos digan que yo soy cocinero, o experto de cocina española, al final retan a su padre en todo y en todo momento. Y eso es lo maravilloso de la vida. Al final, para mí esto era una pequeña carta de amor a ese país que me ha dado tanto. A ese país que conozco mucho, pero que cuanto más conozco, más conozco que conozco nada. Porque siempre estoy descubriendo. Y esa es la maravillosa España que tenemos. Que hay tanto por descubrir. Tanto que descubrir para nosotros. antes de venderlo al mundo. Pero bueno, yo quería hacerle este guiño a España y este programa pues era la forma de devolverle, pues eso, una vez más. Te lo he dicho antes. A España todo lo que me ha dado. Es un poco como la segunda parte de Made in Spain, ¿no? Y a la vez es una gran campaña de marketing, un anuncio para España turísticamente y gastronómicamente increíble. Sí, o sea, esto se va a ver al final en 182 países. Ese es un número real. Y al final, aunque haya otros que digan lo contrario, obviamente España se tiene que diversificar, pero el turismo es nuestro. La gastronomía es nuestra. Y es un gran motor económico. España tiene que ser un país que lidere en las escuelas de cocina y de turismo. No, de España, del mundo. Toda Latinoamérica y medio mundo tendría que venir a España en invierno. Aprender y a seguir creando las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque somos líder turístico mundial. Y hay que ser inteligentes en cómo eso convertirlo en crecimiento económico. Este programa, la gente, yo espero que el que no conozca España, que no ha tenido la oportunidad de venir, es un programa muy centrado para Estados Unidos, pero es un programa para el mundo. Yo espero que esto ayude a que España sea un poquito más conocida todavía, que la gastronomía todavía sea lo que tiene que ser ese motor que ayude a que no solamente vengan turistas, pero que también a que podamos exportar producto. Porque cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo es a que esa España rural, que muchas veces está tan olvidada, es una España rural que también pueda celebrar riqueza, crecimiento, donde no se vaya la gente joven, sino que regresen, donde no cierren los negocios, sino que se creen nuevos. Y esto espero que este programa sea una forma de mostrar un camino hacia un futuro donde la gastronomía, el turismo y la gente que lo hace posible tengan la posibilidad de soñar de que mañana todo será un poco mejor. En Valencia tus hijas flipan con la coca y tú les cuentas que en realidad es mejor que la pizza y que la inventamos nosotros, que los italianos que eran los de la costa de enfrente simplemente le añadieron queso. Da la sensación de que en Estados Unidos es un poco José Andrés contra toda la cultura italiana, un poco el que nos defiende y el que nos pone en el mapa. Bueno, yo en esto la verdad que sí que también soy un poco chauvinista. Yo creo que ser chauvinista en lo tuyo y tenerle cariño a lo tuyo no es malo. Yo obviamente tengo muchos amigos italianos y respeto la cultura italiana y la gastronomía como nadie y hay mucho que aprender de ellos. Pero yo creo que también es importante estar orgulloso de lo de uno. También saber de dónde vienen las cosas. Y la cultura española al final y sobre todo la gastronomía, ¿qué sería el cocido madrileño sin la patata? ¿Qué serían tantos y tantos de nuestros platos sin el tomate? ¿Qué serían los pimientos del padrón sin los pimientos que llegaron de México? ¿Qué sería nuestra gastronomía sin todo lo que vino de fuera? Pero también podríamos añadir que serían de otras gastronomías sin todo lo que nosotros también exportamos a través del Mediterráneo. A veces, por momentos de la historia, complicados y no de algo que uno pueda sacar pecho. Al final, la historia es eso y la gastronomía muchas veces es lo que acaba siempre ganando. Que todos somos más ricos de conocimiento, de sabores, gracias a toda la mezcolanza que ha surgido a través de los siglos. Y al final, en esencia, eso es España. Cuando visitas el mercado de la buquería en Barcelona, le explicas a tus hijas que ahí hay gente trabajando desde hace muchos años, generaciones y generaciones, pero también lo vemos y es la realidad del mercado. Hay muchos nuevos españoles, muchos migrantes procedentes de América Latina, del este de Europa, de África, que están trabajando, que son la realidad de ahora, en el mercado de la buquería y en muchos otros sitios y restaurantes en España. Tú eres migrante también, fuiste migrante en Estados Unidos. ¿Crees que deberíamos cuidar un poco más o aplaudir un poco más a toda esa gente que está construyendo y manteniendo la gastronomía española en 2022? Bueno, eso lo vemos en América, lo vemos en España, lo vemos en el mundo. O sea, hoy en día, en Estados Unidos, que hay una conversación continua sobre la inmigración y donde hay más de 11 millones de documentados, América no hubiera comido durante esta pandemia sin esos mal llamados indocumentados, pero bueno, pero los tal no pertenecen a lo que llamamos aquí el sueño americano. Sin ellos, América no hubiera comido esta pandemia. Son los que han trabajado en el campo. Si vamos a España, España hoy también es una España de marroquíes y España hoy también es una España de peruanos y España hoy también es una España de gente que ha llegado de lugares remotos de Asia. Esa también es la España de hoy. Es verdad que la cultura, esto es más que España, esto es la humanidad. Todos somos tribus que protegemos nuestra tribu. Y que a lo largo de la historia, cuando te llega gente fuera de tu tribu, siempre eres reacio a ella. Yo por eso creo que es tan bonito que celebremos la gastronomía. Porque si tú celebras que somos muy abiertos a la gastronomía que ha llegado de fuera, a todos nos gustan los japoneses, a todos nos gustan los chinos. Obviamente nos gustan también nuestros lechazos y nuestros cocidos madrileños y nuestros lugares de callos y nuestros lugares de pulpo feira. Por supuesto que eso hay que celebrarlo. Pero a la vez también la gastronomía es un caballo de Troya maravilloso para mostrarte que lo que comemos hoy que consideramos tradicional en algún momento en el pasado era novedoso y lo que hoy consideramos novedoso y étnico en algún lugar en el futuro formará parte de la tradición. Yo te garantizo que los grandes cocidos de España en todas sus formas llevarán muy pronto muchos otros ingredientes que hoy en día diríamos y nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero también el día que pusimos patatas por primera vez en un cocido madrileño, seguro que más de uno se llevó las manos a la cabeza. Por lo tanto, hay que ser abiertos y hay que ver que cuanto más ricos somos de conocimiento, de ingredientes, de recetas, pero sobre todo de gente, al final mejores vamos a ser todos. Yo esto es algo que celebraré siempre y la gastronomía es un lugar maravilloso para celebrar. Si tuvieras que elegir un solo destino en España, ya sé que es muy difícil, pero si tuvieras que quedarte solo con uno, uno que te emociona más, que te gusta más, que te hace disfrutar más, ¿cuál sería? Esa pregunta es complicada. Porque yo me siento muy español de cada pueblo y de cada lugar. Incluso en los lugares donde he estado, llego y es como que yo pertenezco. Pero al final yo nací en Mieres. Y aunque no es un sitio que haya pasado mucho tiempo, he pasado mucho más tiempo en Barcelona, mucho más tiempo en Cádiz, por vacaciones y por servicio militar y tantos otros lugares. Yo me iría al requejo en Mieres. Y me iría allí simplemente a escanciar una sidra y a tomarme un chorizo la sidra o una centolla, si te la puedes permitir. Y estar allí viendo a la gente. Llegar e irse, escanciar, comer, compartir, celebrar, llorar. ¿Ves? A lo mejor habría otros sitios que pueden parecer más mágicos y más. Pero un sitio tan bonito como el requejo, el barrio antiguo, minero, de Mieres. Es un sitio que cuando yo voy, aquí digo, esto es España, aquí pertenezco. Y lo mejor de todos, cualquiera que venga de fuera, también va a ser bienvenido. Esos son los mejores sitios. La última, muy rápido. ¿Cómo fue la génesis del himno de España gastronómico con Iñaki Gabilondo? Hombre, eso fue... Aquí te cojo, aquí te pillo, ¿no? Yo creo que... Yo no he visto el resultado final. Pero creo que alguien como Iñaki era la persona adecuada de hacer una pregunta y buscar esas respuestas. Al final lo podemos ser todo, pero yo creo que tenemos que serlo con respeto, con empatía. Con entender que a lo mejor lo que tú sueñas a lo mejor no es el sueño de otro. Pero que uno puede aprender a respetar al prójimo. Sobre todo acordándonos de esto. Que el que no piensa como tú no es tu enemigo. Mientras no quiera para ti el mal. Y quitarte las libertades a las que tú tienes derecho. Yo para esto siempre he creído en las mesas más largas. Y por lo tanto, mientras seamos respetuosos los unos con los otros. Y lo hagamos todo con empatía y con corazón. Yo creo que todo es posible. Que todas las opiniones son buenas. Pero que hay que buscar siempre ese punto de unión. No ese punto donde estamos más separados cada día. Yo creo que una mesa y la gastronomía, todos estarían de acuerdo conmigo. Que a lo mejor el Congreso de los Diputados tendría que suceder con una gran mesa. Compartiendo un gran menú. Y donde todos nos damos cuenta que a lo mejor estamos más cerca los unos de los otros. De los que nos creemos. Cuando yo voy a un bar o una celebración gastronómica popular. Solamente veo gente. Gente celebrando. Familias celebrando. Buscando lo mejor para los suyos. Y esa es la España que yo creo que todos tenemos que buscar. José Andrés, muchas gracias por atender a la cadena SER. A vosotros por tenerme.